Y CORDILLERA 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 y aprovechamos las piedras que están en el río, que uno las va a buscar y están ahí. Mira, aquí te voy a mostrar un gallito donde nosotros fuimos al río, empezamos a buscar piedras y encontramos estas piedras que es parecida a esta, que también es para un gallo. Y ya tenemos aquí, están los muslos que son las piedras, las plumas son herraduras y esto es material reciclado. Bueno, la forja que también hacemos y este después se hace una base también de piedra y va montado arriba, así, ahí queda equilibrado. Esa es la posición que tiene que llevar. Este ya está en el proceso que va a terminación para darle el color del fierro, se le pone un ácido donde toma el color del cobre y después se barniza. Y ahí ya queda listo para entregarlo. Esto aquí somos una familia de artesanos. Trabajo con mi hermano, mi hijo y un sobrino. Entre todos hacemos estos monitos, hacemos también algunas cosas con madera, con piedra, con fierro y todos tenemos algo que hacer aquí. Nadie es mejor que ninguno. Todos creamos lo mismo, todos nos ayudamos y empiezan a hacer estas cosas. Por el día todos preguntamos, oye, ¿cómo te quedó esto? ¿Cómo te quedó esto otro? Y estamos todos unidos en esto. Y necesitamos unos recursos para poder producir esto. Ojalá se vaya para fuera del país, ojalá exportarlo, porque aquí en Chile no lo hay. Mi pueblo tendido está en el Valle del Maipo, entre cerros y los ríos detrás de azul. Y brillante dale de oro en el Mapocho, pradera tierna, bajo callado, un cuento destruido. Es lo de acá. Roma, между delano, pueblo querido, En los palomas del campo y el sol, toma el monte su destino. Roma, septiembre, pueblo querido En los aromas del campo del sol Corra el monte su destino Corra el monte su destino